De la avenida, su tierra santa De la avenida, su tierra santa Pedro la Martina y caramba, bonito que canta Pedro la Martina y caramba, bonito que canta ¿Dónde estará la Martina? ¿Dónde estará la Martina? Que la llamo y no responde Que se ha ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre Que se ha ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre De la avenida, su tierra santa De la avenida, su tierra santa Pedro la Martina y caramba, bonito que canta Pedro la Martina y caramba, bonito que canta ¡Corre, baile, Betrona! A nombre de mi San Centro, a nombre de mi San Centro De la avenida, su tierra santa Pedro la Martina y caramba, bonito que canta Pedro la Martina y caramba, bonito que canta ¡Guambate y polo, barte! ¡Guambate y polo, barte! ¡Guambate y polo, barte y polo, barte y caramba, bonito que canta Mamá, bonito que canta Con su blusa blanca, su pollerita riza Como está cantando, es la cosa